En el 69 aniversario de su fundación, Corea del Norte desafió a la comunidad internacional y reivindicó su estatus de nación nuclear invencible, en medio de una etapa de especial tensión tras su última prueba atómica. A través de su principal diario, el régimen de Kim Jong-un defendió que las armas nucleares hacen al país más seguro y que Corea del Norte debería seguir desarrollando un arsenal más sofisticado. La festividad, una de las más importantes del país, llega justo una semana después de que Corea del Norte realizara el pasado domingo su sexta y más potente prueba nuclear, lo que ha desencadenado una fuerte condena de la comunidad internacional y la petición de que se endurezcan las sanciones al aislado país stalinista. La prueba atómica se realizó en medio de una importante escalada armamentística del régimen de Kim Jong-un, que ha lanzado unos 20 misiles balísticos este año, incluidos dos nuevos de largo alcance en julio, que se cree que podría alcanzar territorio de Estados Unidos y uno el pasado 29 de agosto, que sobrevoló territorio japonés. A pesar de las duras condenas desde el exterior y las amenazas de Washington, Pyongyang sigue defendiendo su derecho a convertirse en una plena potencia nuclear como un mecanismo para la autodefensa. Por su parte, la vecina Corea del Sur mantiene la alerta y observa cualquier signo que indique que el régimen de Kim Jong-un pueda llevar a cabo nuevas provocaciones. Corea del Norte, cuyo nombre oficial es República Popular Democrática de Corea, fue fundada el 9 de septiembre de 1948 por Kil In-sun, abuelo del actual líder fallecido en 1994.